Y para rematar, pues también hemos detectado, que seguiremos trabajando en ello, que además de todo esto que acabo de decir, se cargaban gastos de otras concejalías. Lógicamente esto es muy grave, porque además aquí había unos fondos públicos que tenían que ir destinados a un fin concreto. Y hemos visto que hay un gasto de 5.400 euros en diversos conceptos de la noche de la luna llena, que desde luego, o mucho me equivoco, pero poquito tiene que ver la noche de la luna llena con las artes, con la tecnología y con, lógicamente, este proyecto que se creó para este fin. Sobra decir que la luna llena sigue dependiendo de la Concejalía de Cultura y que, por tanto, la alcaldesa, yo creo que lo que tiene que hacer ya es dejar de dar lecciones de ética y de moral. La alcaldesa lo que tiene que hacer es dejar de mirar para otro lado y realmente lo que tiene que hacer es dar explicaciones de una vez por todas, que no hace más que, como digo, escudarse lo primero en sus concejales nunca dar la cara, pero, además, ni a través de ellos ni ella en primera persona da las explicaciones que yo creo que los segovianos tenemos derecho a recibir, sobre todo ante estas manifestaciones que estamos poniendo encima de la mesa y, sobre todo, estos procedimientos que, insisto, hemos detectado y es el motivo de la rueda de prensa. Es decir, hemos pasado del despilfarro que yo creo que todos los segovianos ya conocemos e identificamos con el CAT a, bueno, pues a una indignación, pero sobre todo a una posible sospecha de los gastos de la primera fase donde hubo mucho trabajo de despacho que, bueno, pues nos preocupa y mucho porque aquí ya estamos hablando de otro tipo de asuntos que, lógicamente, quiero reiterar que no es que no haya una relación de gastos, que sí que está, sino que, bueno, pues hay gastos que, como acabo de decir, están inflados, están con una falta de supervisión, por lo menos desde nuestra opinión y que, bueno, pues insisto en que es el motivo de esta convocatoria darles a conocer toda esta información, algunos de los gastos que hemos detectado y que seguiremos dándoles a conocer, pues, lógicamente, en los próximos meses en medida de que avance nuestra investigación en este sentido y en la medida, sobre todo, de nuestras posibilidades con la información de que disponemos.